Música ¿Cómo estamos todos? ¡Aaah! El WoW es una propuesta diferente, quizá la que hay hoy en día en la plaza infantil, de espectáculos infantiles. Tiene una historia, esa historia tiene personajes. Está chico, por supuesto, está chico que es uno de mis mejores amigos. Es el mejor amigo. Es verdad, es mi mejor amigo, es verdad. Y además de chico está, bueno, Luchi, hay un personaje que no me quiere del todo, que es Noria Mrabiecki. Y hay otro personaje que es la señora Gossip. Porque lo que decimos es, los niños ya saben lo que ocurre dentro del programa, pero no saben lo que ocurre en mi casa. Por parte del malo se arma un truco o una cosa así, para poder echarme a mí de mi casa. Y finalmente, bueno, esto se soluciona con un tercer juego. Hay tres juegos, los niños suben al escenario a participar del show, arriba del escenario. Así que, sí, está buenísimo. Jugamos en escena, eso es genial, jugamos. Es verdad, es verdad. Bueno, y chico viene a ser como el personaje, tal vez, que nos da una mano para poder enseñarle cosas a los niños, como cantar canciones de, no sé, cuatro palabras que se llama Gracias, por favor, permiso, perdón. Gracias, por favor, permiso, perdón. Básicamente, me enseñan durante toda la obra y así también le enseñamos a los chicos. Exactamente, es así. Así que, bueno, están todos súper invitados a que vengan a ver Wow. Chico, ¿puedes hacer Wow? No, sabes que no puedo. Bueno, está bien, está bien. ¿Sabes que no puedo? ¿Por qué me haces esto en vivo? No, no es en vivo, es grabado, pero ellos luego lo editan. ¿Está bien? Es que solo tengo cuatro dedos. Así que, los invitamos a todos a que vengan a vivir una experiencia completamente diferente, teatral. Los padres salen así como emocionados. Hay un sistema de paletas para que los niños puedan jugar desde la platea. Hicieron unas 700 paletas para que los niños puedan jugar desde la platea. Y es una experiencia para jugar con toda la familia de verdad, real. No es una cosa como frase panfletera, sino que es en serio, es en serio. El show es muy loco porque el show en realidad está pensado para que participen niños que tienen entre 6 y 8 años. Pero todo lo que pasan muy bien. Pero vienen niños mucho más chicos, vienen niños de 3 años a ver el show y salen fascinados. Entonces, también nos sorprendió eso, ¿no? No se lo pierdan. ¡Wow! Adiós.